Gracias. 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 Bueno, muy buenos días a todos. En especial agradecer a Miguel García, a Miguel Robles y a Valeria por invitarnos a este seminario donde creemos que entre todos se pueden enriquecer visiones y tener una panorámica clara de no sólo el tema de mecanización, sino de cuál es la situación del atraso de América Latina en materia de mecanización. Yo creo que es importante hacer una visión a esto. Yo traje una presentación donde creo necesario, si la ubicamos, por favor, contextualizar un poco cuál es la visión de los productores en Colombia. No sé quién está manejando la presentación. La presentación. Exacto. Vamos a comenzar haciendo un análisis de cómo son los hechos de política hoy en Colombia. Qué hechos de política tenemos. Ustedes han oído mucho sobre el tema del proceso de paz, pero cuál es la contextualización hoy de la agricultura colombiana. Una política gubernamental orientada al minifundio y a la asistencia campesina. Esa ha sido la orientación de la política de los últimos años, obviamente muy influida por un tema de un proceso de paz que se está viviendo en el país. Una orientación de recursos, pónganle mucho cuidado a estas palabras, al sustento del pequeño productor, porque aquí empezamos a tomar una gran diferencia, por ejemplo, con la presentación de Scott. Aquí el tema es sustento de pequeños productores o producción comercial de pequeños productores o de grandes productores o de medianos productores, como quiera que ellos sean. Obviamente, todo esto debe venir acompañado de una mejora en las condiciones de la población rural. Ahí la maquinaria entraría a jugar un papel bien importante en la medida en que se puede incorporar. Y un tema de política que ha derivado en pagos directos para acallar la problemática social. Esa es la primera perspectiva. Y cuál es la perspectiva de la agricultura comercial, lo que conocemos como el agronegocio o el agribusiness en Colombia. La producción ya está expuesta prácticamente al libre mercado. Nosotros acabamos de terminar un estudio donde mirábamos cómo están los diferentes esquemas de liberación y con quiénes de los diferentes acuerdos que hemos suscrito. Y en la mayoría de productos, salvo en uno o dos, la liberación ya prácticamente es plena. Los aranceles efectivos aplicados en ningún caso superan el 4 o el 5%, lo que da un nivel de exposición a la competencia externa muy grande. Los acuerdos han estimulado, como lo vamos a ver enseguida, las importaciones más que las exportaciones. Esta es una realidad que hay que ver porque cuando uno habla de incorporar tecnología, de mejorar producción, tiene que tener muy claro el contexto en el cual está ahogando su país. Los recursos de inversión, ustedes saben que nuestro país entró a ser un dependiente de la política mineroenergética, particularmente exportaciones de petróleo y carbón. Y con la caída de los precios internacionales de estos productos, pues obviamente los recursos del Estado se han menguado. Entonces tenemos una reducción significativa de recursos para la política pública. Y hay una muy poca inversión en servicios generales para la agricultura. Realmente nunca la ha habido, cuando uno mira los estudios ve que la inversión en Colombia en servicios generales ha sido muy baja en las tres últimas décadas, prácticamente inexistente y la orientada a la agricultura es menor. Pero entrando ya a ponerle como cara a este tema, uno empieza a ver lo que son las exportaciones y las importaciones. Si ustedes miran cómo se va cerrando la brecha entre las exportaciones y las importaciones, la línea verde son las exportaciones, miren el incremento de importaciones, cómo viene creciendo prácticamente casi hasta cerrarse en los años 2012 a 2014. Por el otro lado, cuando ustedes lo miran en cantidad, ustedes ven aquí una clara tendencia de incremento de importaciones. Obviamente esto está entendido en el ámbito agrícola de la OMC, no sólo está tomando bienes básicos, está tomando capítulos 1.24 del sistema armonizado, salvo pesca. Luego les da una indicación de que en materia de productos básicos como alimentos, el país viene teniendo una gran corriente importadora. Y si miran las exportaciones, digamos que salvo algunas caídas, se mantienen estáticas en los mismos niveles. Y aquí, pues pueden apreciar en los últimos años, el deterioro de la balanza comercial, la recuperación de 2014 se debe al incremento del volumen de exportación de café, esencialmente para que ustedes tengan una idea clara de cuál es el contexto en que se mueve hoy la agricultura colombiana. Entonces, ya entrando en el tema de mecanización, porque pareciera que estamos hablando de dos mundos. El mundo donde Scott nos muestra las grandes ventajas, el desarrollo tecnológico que se implementa en algunos países, la fuerza con que ello viene y las condiciones de un país latinoamericano como Colombia, en donde vamos a ver en materia de mecanización hacia dónde están dirigidos los esfuerzos, si es que los hay, y hacia dónde está apuntando esencialmente el sector privado. Uno mira las particularidades y evidentemente está la primera. La primera para incorporar maquinaria y tecnología se llama rentabilidad de la producción, lo que hoy muchos llaman como parte de la sostenibilidad, si el negocio es sostenible, si funciona, pero eso es simplemente conocido en el mundo como utilidades. Si los negocios son rentables, el inversionista, el productor invierte, si el negocio no es rentable, obviamente contrae su inversión. Y ese es un elemento que nosotros desde la perspectiva privada sí creemos que se debe ver en nuestro país y se debe analizar para generar. No sólo un esfuerzo del sector privado lógico y racional, sino una cohesión de ese esfuerzo con la política pública. Sin política pública clara es muy difícil materializar la inversión en mecanización y demás. Otro elemento son las escalas productivas. Yo cuando oí hablar Scott, estaba viendo que evidentemente las escalas productivas son definitivas. Escalas productivas independiente del tipo de productor. En Colombia hay unos ensayos que conocen bien algunos de los participantes que han vivido en Colombia, donde se ha tratado de consolidar áreas a través de medianos y pequeños productores para poder buscar escalas productivas, trabajo y labor tecnológica, incorporación tecnológica y de maquinaria sin limitación de las cercas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que en un momento dado puede generar un mayor beneficio, una reducción de los costos para una mejora de rentabilidad y eso hace incrementar la producción? Entonces, las escalas productivas en Colombia, obviamente me estoy refiriendo a lo que puede generar escalas productivas grandes, mecanizables, etcétera, etcétera. Digamos, no se presentan sino en algunas zonas del país, en la zona montañosa, pues ustedes saben que nuestro café se produce en muy pequeñas unidades productivas, con una gran cantidad de familias involucradas y un componente social muy alto. La asociatividad en la producción es incipiente, yo le voy a pasar a Valeria para que lo distribuya un documento de algo que venimos trabajando desde el sector privado desde hace 10 años y es un tema de replanteamiento de la asociatividad, como por lo menos se ha construido en nuestro país. La asociatividad en nuestros países, creo que algunos de ellos copian o tienen el mismo modelo de nosotros, está fundamentada en unas concesiones de índole tributaria y en una característica que a nuestro juicio como sector privado se vuelve perversa para la producción y es la reinversión de utilidades per se. Se hizo un estudio en la SAC, por eso es el documento que le voy a entregar a Valeria para que se difunda, en el sentido de mostrar cómo las grandes cooperativas en el mundo, incluso las mismas cooperativas de países como Estados Unidos en el tiempo, se han convertido en entidades, primero que juegan en el tema comercial después de consolidarse y segundo que reparten utilidades. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de agricultura pobre, como hay en muchos tipos de productos en nuestro país, la gente trabaja para tener el beneficio. Cuando estamos hablando de campesinado, de productor a pequeña escala, él lo que quiere es ver cada año que puede comprarle el calzado a sus hijos, que puede mandarlos a una educación. Si él tiene que reinvertir forzosamente y recibir beneficio indirecto, eso cada vez motiva menos la inversión. ¿Y qué ha generado a nuestro juicio? Una distorsión en el manejo de las formas asociativas sobre el cooperativismo, y es que quien administra es quien gana. Y los asociados no ven esos réditos reflejados de la mejor manera, no es que no los vean, pero no los ven reflejados de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos planteando, haciendo unos replanteamientos, porque creemos que eso también contribuiría a la mecanización, cuando uno puede implementar formas de mecanización. Entrando ya en materia de lo que es la mecanización, el último censo que se hizo en nuestro país, que reciente tiene año y medio, digamos hasta ahora se están terminando de tabular todas las conclusiones y demás, establece que sólo el 16% de las unidades productivas cuenta con maquinaria agrícola. Hago la salvedad de que esto es considerado maquinaria, no herramientas, no sembradoras manuales, fumigadoras manuales, no. Máquinas que tengan, digamos, incorporación de ayuda motora para su generación. Y sólo el 16%, lo que verán, me perdonarán la expresión, resulta ridículo en un país que se dice de vocación agrícola. Vamos a ver desagregadas las cifras. Y el uso de maquinaria, nosotros veamos la exposición de Scott, el uso de maquinaria aquí sólo responde a tres elementos esenciales. Uno, la siembra, otro la cosecha y en algunos casos mínimos la poscosecha, la adecuación de productos para ir o bien al procesador inmediato o para salir al mercado en fresco. Cuando empezamos a mirar las cifras, empieza uno a encontrar la realidad. El 15.9 tiene maquinaria, el 84.1 no tiene maquinaria. Esto es sobre el área rural, pero les da una radiografía de lo que es la mecanización en un país como Colombia. Estas son las cifras oficiales, nosotros tenemos algunas precisiones sobre ellas en estudios que hemos hecho, pero digamos que corresponden a una realidad, las diferencias no son significativas. Cuando miran, y aquí quiero que miren bien el tema de las unidades productivas, de mil o más hectáreas, el 36.8% tiene maquinaria. Cuando ustedes miran el país, se van a dar cuenta que esto sólo se presenta en dos grandes áreas. Las áreas nuevas de desarrollo, que son el sureste del país, lo que se conoce como los llanos orientales, y las zonas mecanizables del norte del país y del Valle del Cauca en el Pacífico, que son las zonas azucareras y demás. O sea, si lo comparan con los 7 millones de hectáreas de producción que habla el censo que tenemos, pues esto no representa el millón de hectáreas. El resto son, en buena medida, producciones de montaña, etcétera, etcétera, y unidades más pequeñas. Después, si miran, de 500 a menos de mil hectáreas, pues ahí aumenta el uso de maquinaria, es la gente que más maquinaria incorpora, y el 48% utiliza maquinaria. Obviamente, esto es de ese 16, ya estamos descomponiendo la cifra. No es que el 42% de las unidades productivas en Colombia, el 48, tenga maquinaria. No, de ese 16% se divide más o menos de estas formas. Según el censo, de 100 a menos de 500, el 42, y así sucesivamente. Menores de 5 hectáreas, 11, 7, tienen maquinaria. Cuando hablan de maquinaria, esto hay que aclararlo, porque es que mirarlo cuantitativamente es fácil. Cuando se mira cualitativamente, uno se encuentra con la dura realidad. Entonces, cuando a uno le hablan de maquinaria, es que algún agricultor tiene una bomba estacionaria para fumigar la papa. No es la bomba manual, sino es una bomba estacionaria que le ayuda a hacerlo más rápido. Pero el concepto de mecanización difiere mucho en cuanto a lo que vemos. Entonces, estas realidades hay que tenerlas en cuenta cuando uno va a mirar el tema. Y aquí empieza, digamos, la diferenciación de lo que usa agricultura y de lo que usa el sector pecuario. Como ustedes ven, los indicadores más altos van a estar siempre en las gráficas del sector pecuario. Yo no me voy a entretener mucho en esto, porque es la simple estadística que les queda a ustedes en las presentaciones. Y creo que simplemente lo que hace es ilustrar. Y me quedan solo dos minutos de presentación. Entonces, voy a ir mucho más rápido. Aquí encuentran ustedes, por ejemplo, lo que es la diferencia entre maquinaria pesada y maquinaria liviana. ¿Correcto? Donde uno tiene claro que maquinaria pesada usan más en el tema pecuario, preparación y adaptación de suelos, etcétera, etcétera. Aquí incluyen frigoríficos y plantas de sacrificio. Entonces, digamos que hay un cambio, mientras que en la agricultura la mayoría se centra en maquinaria liviana, como les decía, cuando uno mira cualitativamente el tema. Aquí tienen otros indicadores de cómo se utiliza esa maquinaria y en qué tipo de predios se utiliza. Digamos que es un poco más de lo mismo, mirar cómo los pequeños, pues digamos, tienen unos niveles de manejo muy distinto al de las grandes unidades productivas. Y aquí vamos a unos planteamientos, con los dos minutos que me quedan, de qué es lo que se está planteando por parte del sector privado para poder hacer más viable la mecanización, muy inviable en muchos sectores y en muchas producciones muy distintas a las grandes áreas de explotación. Nosotros tenemos un instrumento de política que se llama el incentivo a la capitalización rural, que permite adquirir o hacer inversión en el campo, considerando entre ellos la misma maquinaria como inversión en el campo. Es un incentivo en el cual el gobierno otorga el 30% del valor del equipo o de las obras de infraestructura para adecuación de tierras que haga en su predio. Pero digamos que este es un incentivo cuya cobertura hoy es mínima. Mínima, para darles un detalle, no alcanza a cubrir el 10% de la producción. Luego, ¿a quiénes llega? A muy pocos. Entonces, uno de los temas que se viene planteando es ese. El tema de las empresas de servicios de maquinaria y la tercerización. Es un tema recurrente, casi que redundante en todos los países. Y es un tema que tiene un elemento, digamos, perverso. Y es que quien terceriza normalmente no puede acceder a los incentivos. ¿Y por qué? Porque para acceder al incentivo se le exige la propiedad de la tierra o la explotación de la misma. Entonces, una empresa de servicios no tiene como simplemente tiene que ir a las tasas del mercado financiero a buscar cómo se provee de equipos y maquinaria para prestar un servicio generalizado. Luego tiene, perdónenme la expresión, una tara para poder entrar en un negocio, hacerlo más eficiente y brindar un servicio de menor costo para productores que se asocien o no se asocien. Reestructurar el tema asociativo, como les decía, nosotros venimos desde hace años planteando y replanteando el tema asociativo. ¿Por qué? Porque a nivel empresarial el tema asociativo también es fundamental. Hay experiencias como la de La Palma, donde hay unidades que se han fragmentado para hacer unidades productivas de 50 hectáreas. Normalmente lo usual son 3 mil, 5 mil, 6 mil hectáreas, pero hacerlas con un manejo que integre mucho más productores es una manera de, digamos, democratizar el riesgo y hacerlo más eficiente. Ha sido un tema que se ha usado durante mucho tiempo tratando de consolidar. Pero mientras el régimen esté orientado de la manera en que está va a ser imposible lograr unos efectos de mecanización reales y que la gente incorpore verdaderamente tecnología. En Colombia cualquiera tiene un celular, el tema es utilizarlo para efectos productivos. La gente lo usa más, obviamente, como un medio de comunicación casi en manera exclusiva en las zonas rurales. Y aquí hay un tema que yo no sé si sucede en otros países, pero en el nuestro es terriblemente perverso para la mecanización. Y es que en el mundo los equipos se deprecian por el uso y por la producción económica y por el estímulo a la producción económica. Pero en Colombia realmente quien compra o adquiere la maquinaria no le es tenida en cuenta la maquinaria en su proceso de depreciación como garantía de la misma. Entonces tiene que dar garantía regal. El costo de incorporar la maquinaria se vuelve excesivamente alto cuando ni la máquina que vale X millones me sirve de garantía. Yo tengo que poner una garantía real o bien un aval bancario o bien tengo que tener la escritura de la tierra para garantizar al banco que yo soy un productor. Quienes rentan la tierra no tienen eso. Entonces tenemos dos agriculturas, lamentablemente una de grandes inversionistas que se mueve dentro de la maquinaria que nos mostraba Scott y una que es la del mundo de la low profit, baja rentabilidad que no tiene como incorporar. Si la política pública, terminando ya con esta frase Valen, si la política pública no entra en una verdadera cohesión con estos elementos y no entra a generar unos espacios de aprovechamiento, lo que vamos a tener es unos problemas sociales en el tiempo de dimensiones grandes. Por eso los sectores privados no nos damos por vencidos. Seguimos trabajando, proponiendo cosas para ver cómo se logra empezar a incorporar, siendo conscientes de que en un país como el nuestro, no en todas las producciones es viable mecanizar, no en todas las áreas y no en todos los tipos de productos. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación. Y ahora tenemos a Donald Millian del Grupo MG de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día a todos. Agradezco a las dos instituciones que están organizando y que me contactaron por medio de don Francisco Olivet. Muchas gracias por la invitación y aquí con todo gusto a compartir información. Como referencia, pues he trabajado 15 años en la parte de producir caña de azúcar, específicamente en el área maquinaria, no en la parte agronómica. Y hablábamos que es muy importante este segmento del proceso productivo, porque realmente es donde quizás menos investigaciones hay y donde podemos sacar provecho y aportar en este tema. Bueno, como queremos hablar, enfocarnos en la parte de los servicios de maquinaria o la mecanización, pues la mecanización evidentemente necesita de la flota de maquinaria. Y sobre este punto, entonces, lo que necesitan los productores o necesitamos los productores agrícolas es tener esa opción de poder adquirir la maquinaria o tenerla como servicio para poder buscar una eficiencia en hacer las labores agrícolas y que esa eficiencia, pues, tenga como objetivo incrementar la productividad del campo. Como un ejemplo, en Guatemala, en el año 2010, un ingenio azucarero de la Costa Sur arrancó con un proyecto con el dealer de maquinaria, un dealer específico que ofreció el servicio con una flota de 15 tractores. Este modelo, pues, fue el inicial, todos tomaron riesgo de esto y, pues, se empezó a trabajar. Había cierta incertidumbre porque tanto una institución financiera, el productor y el dealer estaban arriesgando recursos para este proyecto. Al final de cuentas, el proyecto, voy a resumir, digamos, es un concepto similar al de una renta de un vehículo. Cuando llegamos a rentarlo, por ejemplo, si lo rentamos ahora en este viaje para Washington, simple y sencillamente podemos rentar el vehículo y pagar por el día, por el kilómetro. En este caso, el modelo para la maquinaria es pagar una tarifa en dólares por hora para poder tener 10 mil horas de utilización y los cinco años. ¿Cuál es el esquema o cómo funciona este tema? Hay tres entes importantes. El productor, que en este caso se muestra ahí como el cliente. El productor de servicios de maquinaria, que en todos los países, o en varios países lo conocemos como el dealer. Estará Keyes, John Deere, New Holland, el que sea. Y en este caso, para este proyecto, sí se interesó la parte financiera en Guatemala y entró a formar parte del proyecto, respaldando toda la operación. ¿Qué industrias actualmente en Guatemala y en Centroamérica, me atrevo a decir, consulté con varios colegas, qué industrias han adoptado este modelo? Desafortunadamente, aún son grandes industrias, grandes productores. La caña de azúcar en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua. Afortunadamente, el melón y el desarrollo de la piña en Costa Rica está con estos modelos también ya. Me enteré de un caso muy pequeño, pero que empieza a darse de leche en Costa Rica, adquirir los equipos por este esquema. Y en Guatemala, para equipos de 100 caballos HP, la palma africana se ha interesado revisando el modelo y se han empezado las primeras negociaciones para adquirir una flota de aproximadamente unos 100 tractores de 100 HP, 100 o 150 tractores. ¿Cómo son las estadísticas actuales de lo que hay de flota de maquinaria en diferentes tamaños? Podemos decir que hay desde 140 hasta 345. Vimos ahí en la presentación de Scott que ya vamos llegando a casi 600, 700 caballos. Lo más que tiene Guatemala, y me atrevería a decir Centroamérica, son 400 caballos. Esa es la potencia máxima que se está trabajando. Y en cada país, lo muestra la gráfica, y hay alrededor de, en Guatemala, unos 300 equipos. En Honduras hay una flota de 30, 40. Nicaragua muy parecido. Costa Rica. Costa Rica tiene en el área no sólo caña de azúcar, sino tiene también en la parte de melón y piña una flota bastante interesante. Hay un poco más de datos. No los pude confirmar, por eso no me atreví a ponerlos. Los que están, son los que están confirmados, que están con este modelo de producción. Realmente, el reto es, si estamos hablando de la mecanización, en Centroamérica, yo creo que tenemos una brecha muy grande, porque la mayor parte de la flota de los productores, voy a hablar en este caso de los medianos y pequeños, son flotas muy, muy antiguas de maquinaria, muy, muy antiguas. En buena parte de los casos, ya no encuentran repuestos para esos equipos, ya no encuentran servicio, no hay quien pueda reparar, pero los productores medianos y pequeños siguen con esos equipos, muchas veces porque tienen limitantes para poder adquirirlos. Es importante vencer esa brecha, orientar más en esta parte, para poder trasladar de alguna forma los modelos que han sido exitosos. Aquí viene la parte interesante para cualquier productor, principalmente los medianos y pequeños. O sea, ¿cuánto cuesta un modelo de estos? Me atrevo a presentar estos datos que son reales, es un contrato que arrancó en el año 2011 y terminó en el año 2015, ahí dice fin real del contrato. Era una flota de ocho tractores de 140 HP, por 10 mil horas de utilización y un máximo de cinco años para poder utilizar esas horas. El valor de mantenimiento estaba pactado en cuatro dólares ochenta centavos y el valor de la depreciación, en cada país puede variar un poco, depende de las tasas de interés y otros factores, pero puede estar en un alrededor de siete punto ochenta. El valor por hora, por esas diez mil horas de ese equipo de 140 HP, rondaba 12 dólares con 60 centavos más impuestos. Entonces, cuando se hace la negociación, normalmente, ¿qué es lo que pregunta el productor? Cuando quiere hacer la negociación o cuando se interesa, ¿qué es lo que incluye esa tarifa? ¿Qué es lo que incluye? Todo el mantenimiento, la depreciación del equipo por las 10 mil horas. ¿Y qué es lo que no incluye? Pues los daños, porque pueden haber accidentes, daños que el operador o el conductor le haga al equipo. Y un detalle, los neumáticos como cosa poco dificultosa de calcular, no se ha podido incluir. Cuando estos contratos maduren, creo que se va a poder incluir. ¿Qué es lo que pone el cliente? El productor, solo el operador y el combustible. Y buscar la eficiencia del equipo. Con este modelo, realmente, logramos ventajas de tener la disponibilidad del equipo, de tener la eficiencia. Porque, como lo comentaba anteriormente, con flotas de 40 años atrás, ¿qué podemos lograr de eficiencia? No se puede esperar o lograr mucho. Entonces, el acceso a estos esquemas pueden ser importantes. ¿Cuáles son las ventajas, en resumen, actualmente? La transferencia de tecnología. Veíamos en la presentación de Scott, esa telemática que está disponible en la mayor parte o los principales fabricantes de equipos. Eso se puede transferir, pero con un equipo de 40 o 50 años atrás, definitivamente no lo vamos a lograr. Otra parte es el desarrollo de los servicios financieros, en este caso de leasing, que está en el esquema este que estamos presentando. ¿Por qué? Para los productores, invertir en un activo de esos valores limita ese capital de trabajo a poder ampliar otro tipo de servicios o poder adquirir más tierra o poder utilizar de mejor forma ese capital. Ahí es donde la parte financiera juega un papel importante. Eso definitivamente depende de cada país qué regulaciones haya o qué disponibilidad o qué oferta financiera haya. Y al final, definitivamente la reducción de costos por una economía de escala, si vemos 10 mil horas utilizando aproximadamente 2 mil horas por año ese equipo, pues podemos tener unos valores del 12.60 dólares por hora del equipo. Son costos razonables que pueden llegar al pequeño y mediano productor. Ahora, una de las preguntas que creo que Valeria me transmitió muy bien en los correos que intercambiamos, realmente, ¿cómo logramos transmitir esto? Creo que comenté que el esquema está funcionando muy bien en los grandes productores, pero ¿cómo hacemos para transmitir este esquema a los medianos y a los pequeños? En mi punto de vista y la experiencia, considero que en un corto plazo para los medianos productores es a través de las cooperativas que puedan respaldar el esquema ante los entes financieros y dándole a sus asociados la utilización de estos equipos al costo que se pueda convenir en el esquema y que los productores, los pequeños, en este caso los medianos, yo lo enfoco con los medianos, puedan tener el acceso. Yo para los pequeños productores veo un poco más delimitante o llevaría más tiempo poder llegar, ¿verdad? Por razones de utilización del equipo, por razones de respaldo para el propio equipo, el respaldo que se necesita financiero. En resumen, el tema para hacer ese traslado de tecnología o de disponibilidad de maquinaria tendría que ser por ese camino. Los retos que tenemos. El esquema, yo le nombré renta leasing con el MP, es mantenimiento preventivo o el mantenimiento completo para los pequeños y medianos, medianos y pequeños. Tenemos que promocionar el esquema mostrando los incrementos de productividad, porque como resalto, o sea, con equipos de 40, 50 años atrás difícilmente logremos una productividad, va a contaminar más el ambiente, va a consumir más combustible, no vamos a encontrar repuestos y muchas veces el productor se centra en estar tratando de reparar ese equipo, gastando el tiempo y dejando de producir actividades que realmente le incrementen su productividad en campo. tenemos que impulsar junto a las entidades financieras el mercado a medida de que los proyectos van siendo exitosos como este ejemplo, las entidades financieras también se interesan y puede haber un mercado de oferta en ese tema. Y en el tema del gobierno es impulsar esas políticas públicas que ayudan al desarrollo de los medianos y pequeños agricultores, pueden ser el ente que regule esos temas en beneficio de la economía. Bueno, es el esquema, es el ejemplo, la experiencia que traté de transferirles en los 15 minutos que tenemos disponibles y quedo atento ahí a las preguntas cuando toque el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Donna. Fueron exactamente 15 minutos, así que mis felicitaciones. Un aviso, vi que hay algunas personas que estaban sacando fotos a algunos de los filminas, de los slides. Vamos a tener todas las presentaciones disponibles en internet, así que sin más, Germán Pérez, por favor, muchas gracias. Germán, entonces, viene de Honduras. muy buenos días a todos, gracias a los patrocinadores de este evento por invitarme. Básicamente, yo voy a hacer una presentación enfocada hacia los pequeños y medianos productores y desde el punto de vista del productor y desde un poco del punto de vista de la situación que actualmente estamos pasando por nuestro país. Aquí en la fotografía, la fotografía esta de mi lado derecho, soy yo, hace unos 40 años trabajando, encontré esta foto ahí un poco amarilla, pero como ven, pues, y muchos de esos tractores todavía, como bien lo han mencionado, están funcionando en nuestro país, ¿verdad? Por el otro lado, podemos ver otra de las realidades nuestras que es la atracción animal. Bueno, el contenido de la presentación, Honduras se encuentra en el centro de Centroamérica es el segundo país en extensión, apenas tenemos 112 mil 412 kilómetros cuadrados, equivalente a un poco más de 11 millones de hectáreas, de las cuales 3.5 millones, 3.6 son de vocación agrícola, no necesariamente sean planas. Básicamente, nosotros el 80% del territorio es de vocación forestal y un 70-75% son tierras que tienen pendientes arriba del 15%, o sea, que es difícil tener mecanización agrícola con motores en esas tierras. tenemos la pobreza en términos generales en el país es del 68%, pero está más acentuada en el área rural donde el 70% de la población es pobre y también hay una pobreza extrema del 58%, para los que no, para ubicarlos, pobres son los que tienen 2 dólares con 25 centavos ahora han subido un poco, antes eran 2 dólares de ingreso por día y los que son extremadamente pobres pues apenas andan con 1.25 a 1.50 dólares por día de ingreso. El promedio de ingreso anual en el área rural es de 1.200 anual es de 1.200 dólares anuales. O sea, ¿por qué estas cifras? Porque eso le da la idea de que realmente no hay la capacidad económica, la gente está prácticamente en el área rural sobreviviendo. El sector agropecuario es muy importante para nuestro país, 70% de las exportaciones totales del país están relacionadas con el sector agropecuario, la agricultura primaria y la parte agroindustrial, pero también que equivalen a 2.743 millones de dólares, pero también representa el 13% del Producto Interno Bruto y el 32% del Empleo. O sea, que tenemos una gran dependencia del sector agrícola. 72% de los productores rurales hacen agricultura de ladera y 350 mil productores no tienen acceso a tierra. También la población del sector agrícola se está haciendo vieja, de 15 a 20% de la población ya tienen una edad arriba de 50 años y en los últimos 15 años la migración hacia Estados Unidos y hacia el sector urbano ha sido de un 35%. Otra cosa que es importante resaltar que son las remesas familiares las remesas familiares este año van a llegar casi a los 4 mil millones de dólares mucho más que las exportaciones totales del país o sea que tenemos una alta dependencia de las remesas ¿verdad? En cuanto a la disponibilidad de maquinaria de acuerdo la única cifra que logré encontrar porque en las estadísticas nacionales no la tenemos es de la FAO ¿verdad? Que decía que nosotros tenemos unos 33.6 tractores agrícolas por cada 100 kilómetros cuadrados como ven no es mucho el equipo que tenemos y investigando con los distribuidores de los motocultivadores ellos me decían que no venden más de entre 10 y 12 motocultivadores al año o sea que tampoco la opción de equipo pequeño es grande precisamente por los costos de estos equipos ¿verdad? Luego los servicios de mecanización que hay o que existen son los servicios que prestan los dueños de maquinaria después de usarlos en sus predios y tenemos una gran desventaja que muchos de los operadores de los equipos en realidad no tienen mayor capacitación entonces la calidad de la preparación de los suelos no es muy buena ¿qué otros aspectos debemos de considerar del sector rural uno es que se ha disminuido el ritmo de crecimiento de la productividad en los cultivos debido a la degradación de los suelos ¿verdad? por cuestiones de plagas enfermedades principalmente la erosión la sequía últimamente pues en Centroamérica en los últimos prácticamente tres años hemos sufrido fuerte fuertemente con la sequía y eso vino a afectar especialmente a los pequeños productores y ahora en este año en estas últimas fechas más bien hemos tenido el otro extremo ¿verdad? los primeros meses del año sequía y después tuvimos exceso de agua o sea Honduras es el país más vulnerable desde el punto de vista de desastres naturales a nivel mundial luego tenemos hay hay una limitación de acceso a insumos especialmente a semilla mejorada ¿verdad? de buena calidad para los pequeños productores como ven en esta en esta gráfica del IICA cada vez es menos la disponibilidad que existe de tierra agrícola en Centroamérica bueno en el mundo esa es una idea de lo montañoso la forma en que se trabaja como ven ustedes difícilmente vamos a tener allí una mecanización así del tipo que nos presentó Scott ahora ahí tenemos como me pidieron hablar de algunos ejemplos pues nosotros la historia digamos de la agricultura moderna para Honduras parte a inicios de los años 60 del siglo pasado ¿verdad? donde los Estados Unidos a través del servicio técnico interamericano de cooperación agrícola igual que en muchos países de Centroamérica Estica empezaron empezamos con un programa de extensión agrícola investigación y un poco de mecanización luego en la década de los 70 los gobiernos militares que entraron fuertemente en un proceso de reforma agraria crearon el programa el programa nacional de mecanización agrícola PROMECA del cual en 1976 al 78 fui gerente y trabajé con este programa era un programa donde nosotros prestábamos servicios bueno indistintamente a productores independientes a productores del sector reformado como le llamábamos a los que se beneficiaban del proceso de reforma agraria y prácticamente les prestábamos esos servicios al costo ¿qué pasó? en 1992 vino un proceso de modernización de la agricultura y los organismos internacionales BID Banco Mundial y no sé quiénes más dijeron que el estado debería de eliminar todos los servicios que prestaba a los productores ¿verdad? entonces se eliminó el servicio de extensión agrícola se eliminó el servicio de mecanización investigación producción de semilla mejorada etcétera entonces dejamos a los los agricultores que quedaron sin todos estos servicios supuestamente porque el sector privado se los iba se los iba a brindar y realmente pues eso no sucedió y si sucedió un poco sucedió mal también en los 70 se formó el instituto de formación profesional que le dio mucho énfasis a a capacitar a personas operadores de equipo de equipo agrícola porque tuvimos un apoyo fuerte del Sena de Colombia que estaba orientado al tema de la mecanización luego han habido otros programas especialmente enfocados a lo que es tracción animal como como promesh fomenta la red latinoamericana de tracción animal ¿verdad? y también hemos tenido lo que es el paso que es un programa de enfoque a a a la producción en laderas estos son algunos de los de los motocultivadores que 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 se venden en el país esto producción de caña como bien se mencionó los productores de caña si tienen equipo de alta tecnología los productores de melón que somos otros también ahora ¿qué factores afectan la adopción de tecnología la adopción de mecanización principalmente es el tema de productividad el tema de inversión la garantía todo lo que ya había mencionado el compañero Vélez de Colombia ¿verdad? realmente no tenemos una una situación tan tan dispareja en eso hay una cantidad de de factores que y especialmente todo tiene que ver con la con la rentabilidad y con el acceso al al financiamiento ¿verdad? y lógicamente un pequeño productor tiene una aversión al riesgo porque él lo está arriesgando todo es si no me va bien lo pierdo todo ¿verdad? estoy pobre y arriesgo lo poquito que tengo en realidad quedo quedo en nada entonces ese es un proceso que si no viene acompañado como bien lo decía el señor Vélez si no viene acompañado por el por el estado realmente difícilmente los pequeños agricultores se van a atrever a adopción de mucha tecnología todavía tenemos personas especialmente en el el altiplano de Honduras que todavía preparan la tierra con puro asadón algunos ya van ya van evolucionando a agricultura protegida ¿verdad? poco a poco ¿verdad? tenemos aquí pura tracción animal y tracción humana ¿verdad? esas son fotos actuales no son de revista ¿verdad? ¿y cómo vamos a lograr la adopción? lógicamente tenemos que desarrollar las comunidades y las economías locales ¿verdad? lograr una mayor representatividad de los productores en las cadenas agroalimentarias trabajar con agricultura de contrato porque el problema es que hay demasiada variación en los precios y mucho engañan a los pequeños productores especialmente hay demasiada intermediación en la cadena de valor en la cadena de producción que terminan afectando a los productores otra otra fotografía de cómo es la agricultura nuestra como ven tenemos bastante montaña y al futuro pues por lo que estamos aquí lo que hemos lo que hemos dicho yo no quiero redundar en cosas que ya se han dicho pero tenemos que trabajar tanto sector público como sector privado junto verdad y lógicamente las asociaciones de productores ahí tenemos luego también nosotros trabajamos o los productores trabajan en predios bastante pequeños y lo que lo que los estamos induciendo es a trabajar en productos de alto valor como es el caso de las lechugas y las crucíferas brócoli cosas así verdad y de acciones a tomar pues yo creo que todavía me quedan unos segundos verdad hay algunas recomendaciones básicamente debemos de fortalecer el sistema de financiamiento agrícola rural las cajas rurales de ahorro y crédito en nuestro en nuestro país han sido un tremendo éxito para poder financiar al pequeño productor no son no con tasas de interés pequeñas pero pero por lo menos tienen tienen el crédito a la mano y en el momento oportuno porque el sistema financiero nacional definitivamente que sólo le preste el 4% de todo del 100% de préstamos que hay en el país sólo 4% va dirigido al sector agrícola y sólo es para las compañías prácticamente grandes de exportación verdad el pequeño productor tiene que buscar sistemas alternativos de financiamiento y uno de ellos y el más exitoso para mí es el de las cajas rurales bueno y yo creo esto lo tomé de 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 un programa de de Colombia y creo que es algo que nosotros no debemos de 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 olvidar verdad porque muchas veces nosotros como técnicos como como funcionarios públicos y creemos que 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 la agricultura sólo es de 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 rentabilidad de ganar de realmente para las personas que viven en el área rural la agricultura no es un trabajo verdad es una forma de vida y a veces nosotros vamos y queremos cambiarles su forma de vida y ahí es donde a veces tenemos problemas y decimos esta gente es tonta porque no quiere ver al futuro porque no es el futuro que ellos quieren es el futuro que nosotros vemos así que tenemos que pensar en eso verdad que realmente es una forma de vida que tienen ellos y no es la forma y no es el tipo de vida que nosotros vilumbramos así que muchas gracias muchísimas gracias Germán por tu presentación y ahora tenemos a María Lucila Quintana que es la expresidente de Conviagro Perú muchas gracias buenos días a todos agradecer a al ICA y al LIBRI por la invitación que nos hicieron a participar en este seminario que es de mucha importancia para el sector agrario de Latinoamérica y el Caribe mi presentación no tengo la presentación ya gracias la presentación que tengo es con la visión de los productores el contenido que tiene es el contexto del agro desde el enfoque de la pequeña agricultura la situación actual de la mecanización agraria las limitaciones y factores para esta mecanización y las acciones futuras empezaré con una mirada al contexto agrario de nuestro país Perú se caracteriza por ser un país mega diverso somos cuna de más de 3.000 variedades de papas dentro de ellas están las nativas más de 1.500 especies de granos de maíz hay una infinidad de granos andinos que son la kiwicha es la quinoa también tenemos raíces tubérculos que garantizan realmente el aporte que hace la pequeña agricultura en favor de la seguridad alimentaria también somos poseedores de más de 24 climas que tiene de 104 de 104 de 104 de 104 me equivoqué perdón de 104 climas que tiene el mundo y lo más importante que tenemos como agricultura de pequeña escala es el aporte que hacemos a la gastronomía nacional e internacional nuestro sector está representado por más de 2.300.000 productores de la pequeña y mediana agricultura un tercio de esta población nacional está dedicada a la agricultura el promedio que tenemos en nuestro país es de 4 a 5 hectáreas en la sierra con 0.9 de hectáreas no llegan a 1 hectárea es decir estamos en un minifundio esta esta presencia de los productores está más basada en la sierra con un 63% en la costa con un 17% y en la selva con un 20% ¿cuál es la importancia que tiene para nosotros los productores de la agricultura familiar? la FAO nos indica que el 80% de estos productores están en las explotaciones de la agricultura familiar que incluyen a más de 60 millones de productores de la cual han hecho como una fuente de empleo y de sobrevivencia la importancia que tiene la agricultura familiar es que es el actor válido dentro de los territorios de nuestros países que garantizan el 70% de alimentos para la seguridad alimentaria genera el empleo a miles de personas en nuestro país están inmersos casi 10 mil personas dentro de esta actividad agrícola mitigan la pobreza porque en realidad están asentados en territorios donde no hay más la posibilidad que producir para sobrevivir la pequeña agricultura contribuye a la seguridad alimentaria y a la vez conserva la biodiversidad es también apropiada de los conocimientos ancestrales que han venido por décadas y el aporte como mencioné de la gastronomía de nuestro país entraré en la situación actual de la mecanización agrícola nosotros todavía ya en Perú estamos utilizando la mano de obra de los productores y las productoras y siempre aspiramos a tener la oportunidad también de tener esta mecanización en nuestro sector las cifras que nos da el censo agropecuario después de 12 años que se llevó a cabo en el año 2012 nos dice que de los 2.300 productores que tienen tierra solamente el 23% si tienen y utilizan el tractor en la actividad agricultura de la agrícola el 70% no lo utilizan y este 23% está repartido entre la costa con un 52% la sierra un 23% y la selva un 4% es decir que tenemos ausencia de esta mecanización y que después del 94% al 2012 se superó la mecanización de un 15% o de un 16% a un 23% quiere decir con esto que 52 de cada 100 productores en la costa mayormente usan el tractor en una forma simplificada tenemos que del total de los productores con unidades agrícolas con tierra utilizan el tractor el 61% en la sierra el 36% en la costa y el 3% en la selva las unidades agropecuarias que utilizan tractores en el trabajo agrícola se refiere que si utilizan 503 mil 158 y mil 710 no la utilizan esas son cifras que nos muestra del censo agrario en la cual nos invita a reflexionar que si tenemos una área agrícola de más de 7 millones de hectáreas todavía falta de introducir la mecanización en el campo esta es una evolución como ha ido la mecanización en el campo mayormente se concentran la mecanización que tiene nuestro país en tractores en cosechadoras con un bajo promedio porque no llegan al 15% y cortadoras del césped también las partes otros y las empaquetadoras y quienes lo tienen a estas a estas máquinas mayormente es los importadores que comercializan la máquina con un 52% no ha habido mucha variación desde el 2009 hasta el 2012 desde el 2013 que se hizo el censo agrario hay personas sin calificar otros y la distribución de insumos que lo hacen los productores no podrían tener esa oportunidad de adquirir tractores o maquinaria pesada porque significa un endeudamiento serio para ellos y también no tendrían la capacidad de poder tener la vigilancia y también el cambio de amaestranza que necesitan tener el servicio prestado para determinar que esa maquinaria no se vuelva obsoleta la categoría de la mecanización en tractores en el Perú tenemos un 45% un 16% de cosechadoras cortadoras y otras es decir que no tenemos una maquinaria que esté de acorde a la pequeña agricultura mayormente la agricultura que está provenida de esta maquinaria es la agroexportación asentada en la costa en la costa se ha generado mucha expectativa a través de los proyectos de grandes inversiones que hace el gobierno a través de mucha inversión la mecanización agrícola alrededor de esta gran exportación ha generado acaparamiento de tierras subsidios por parte del estado ha buscado mecanizar el campo con grandes inversiones que han hecho todos los el estado peruano a través de las décadas en esa inversión de los grandes proyectos de inversión que son siete que es Chavimochic Olmos que es Pasto Grande Jequetepeque Majes Ciguas Chira Piura Cinecas el gobierno peruano ha subsidiado a estos proyectos de inversión más de seis mil trescientos veintiún millones de dólares en la cual está poniendo a los próximos años un total de doscientas treinta y cinco mil hectáreas para ser realmente mecanizadas y para garantizar que haya la oferta de la agroexportación es decir que la política de nuestro país solamente se ha centrado a la gran exportación y a la pequeña producción o a la pequeña agricultura todavía le falta ahora estamos con un nuevo gobierno esperemos que este nuevo gobierno tiene la gran voluntad lo ha manifestado en la campaña y lo están haciendo que va a apoyar la revolución del sector de la pequeña agricultura confiamos en ello y para eso es que se tiene que mirar este tema de mecanización del campo buscando la estrategia las preguntas nos hacemos los productores ¿quién va a financiar esta mecanización? ¿bajo qué modalidad sería? de igual manera también queremos ser altamente competitivos rentables pero a bajo costo tenemos que ver que la política de nuestro país mayormente no hay una política agraria de largo plazo no hay una mirada que nos diga a futuro este van a ser los lineamientos básicos que va a tener nuestro país ¿por qué? porque la institucionalización que tiene nuestro país es muy frágil cada gobierno que entra cambia ministro desde el gobierno de Fujimori hasta el gobierno anterior se han cambiado 20 ministros entonces eso no le da sostenibilidad no le da sostenibilidad a una política nacional agraria la mecanización en esta agricultura familiar bueno es baja productividad carece de tecnología de innovación está sentada como les digo en minifundio que eso debilita la presencia de ser cada vez más más eficientes pero hay en realidad también la oportunidad para que esta selva pueda garantizar también que se desarrolle en la agricultura los problemas fundamentales que vemos a partir de que no hay acceso a financiamiento no hay innovación no hay tecnología es que los suelos están también muy erosionados y que fundamentalmente para nuestra pequeña o micro o mediana agricultura le falta la conectividad vial y también la infraestructura que debe estar dentro de los centros de producción para poder ser eficientes y garantizar la productividad que necesitamos entonces que es lo que estamos proponiendo es que se constituya un programa de intervención intensa para la agricultura familiar porque es aquella que garantiza la seguridad alimentaria de Latinoamérica por decir en todos nuestros países pero que en realidad está sentada en zonas boscosas de mayor pobreza está excluida de crecimiento económico del país está aislado no tiene articulación al mercado pero que está generando una juventud que migra al cinturón de la pobreza en las urbes y que para ellos tiene que haber una oportunidad y una oportunidad debe ser que la mecanización se vuelva atractiva para que los jóvenes se puedan involucrar entonces si no tomamos esto en serio los orígenes de los conflictos sociales van a ir en aumento entonces ¿cuáles son las limitaciones? hemos planteado que son dos aparte de las que ya mencioné la ausencia de tecnología innovación escaso y deficiencia de suelos aptos para la agricultura la inaccesibilidad vial a las zonas agrícolas porque tenemos el minifundio porque priman los suelos en laderas topográficamente son agrestes la erosión es permanente y lo que más vemos en la sierra nuestra es que hay la presencia de plagas invasoras es el quicuyo que satura y que deja inhabilitada a los centros de producción entonces estos son los problemas el suelo escaso de baja fertilidad con pendiente tenemos la posibilidad de que en estos pequeños minifundios pueda garantizar productividad tenemos la ausencia a las parcelas que no tienen viabilidad tenemos acá el centro de Coracora que es de Ayacucho que solamente tiene una carretera y que todo lo que se analiza verde es parte del minifundio que está sentada la pequeña agricultura ahí pero no tiene una conectividad para buscar que esos productos sirvan inmediatamente en el mercado y para que los productores seamos los aportantes a los programas que tiene el gobierno gracias entonces ahí está invadida esta zona del quicuyo con más de un 70% necesita una inversión de maquinaria en el inicio que sea pesada que busque realmente restaurar estos suelos que garantice la posible involucramiento a una mejora de la sostenibilidad y la productividad entonces ahí esa mecanización tiene que hacerse con alguna máquina para que ese quicuyo vaya a ser mejorado estos suelos y que dejemos de utilizar a la chaquitaglia como instrumento de labranza que bueno por hoy los productores también lo hacen para los andenes entonces también tenemos en nuestro país mucha reserva de estiércol que es un fertilizante natural que podría ayudar muy bien para garantizar productividad y este proyecto sería el aterrizado de las laderas que hoy por hoy son franjas pobres pero que en un futuro utilizando la mecanización y también maquinaria y equipos necesarios para la pequeña agricultura podrían convertirse en franjas fértiles y se convertirían en proyectos de hectáreas que estén realmente aptas para la producción agrícola y este sería nuestro objetivo buscar suelos que estén aptos para la producción y que logren la productividad convirtiendo a estos suelos que no son fértiles que son erosionados en esta posibilidad para los pequeños productores con rentabilidad y con mayor productividad pero también necesitamos mirar que hay productos como el café 425 mil hectáreas asentadas en la superficie de nuestro país que requiere de mucha maquinaria que no sea tan grande que ni que podruzca más erosión a nuestros suelos sino que busque dinamizar la generación de abaratar los costos y que nuestro producto sea más inmediato para poder vender y poder ser más competitivos tenemos el cacao el café la palma que estos pequeños instrumentos abaratan una poseadora en café 4 mil 500 plantas de café a cada hueco a un sol son 4 mil 500 soles y nosotros con esa poseadora y mi cooperativa hemos logrado hacerlo no menos de 200 dólares por hectárea y también toda esta maquinaria la chaleadora las las cortadoras las tijeras y también las las despulpadoras que tengan ya energía eléctrica que no sean realmente mecanizadas que generan mucho trabajo para los productores y que de esa manera se hace eficiente porque ya quiera o no nuestros productores en nuestro país por sus propios recursos endeudándose hacen esta posibilidad de que esta maquinaria esté de acorde a la necesidad y a la calidad del producto porque tenemos que garantizar calidad pero tenemos que tener instrumentos básicos no llenarnos de tanta maquinaria nuestro país ha invertido millones en el gobierno de Alan García 150 millones en el gobierno de Toledo igual hubo un programa de tractor Muni también en nuestras municipalidades que ahora solamente se ven en las direcciones regionales como monumentos de maquinaria obsoleta y malograda entonces ahí hay grandes emprendimientos de los palmicultores que sí están con sus propios recursos haciendo también el desarrollo agrario en nuestro país pero que también no hay que olvidarnos que dentro de toda esta posibilidad que tenemos América Latina para tener la mecanización a futuro es que hay una alta fragilidad institucional nuestro país ocupa el 118 de 140 países que están carentes de institucionalidad también mea culpa para los productores hay una débil o frágil institucionalidad por la parte de los productores hay alta inestabilidad en el sector que ya mencioné hay barreras ideológicas también que nos dicen a los productores que somos de maceta que somos perro del hortelano que en realidad no aportamos a nuestro país sin embargo nosotros reafirmamos que la pequeña agricultura es el futuro para garantizar la seguridad alimentaria de tantos estómagos para 900 millones de estómagos que va a ser por la explosión demográfica también tenemos necesidad que las comunidades campesinas no sean excluidas de la política y que tengamos el ejemplo de México de Colombia de Brasil que fortalecen las organizaciones comunales pero que también es una falencia en nuestro país que la extensión la investigación hace 35 años ya no está existiendo el aporte del gobierno debe facilitar realmente la planificación de los cultivos y también garantizar la conectividad acciones futuras creemos nosotros desde los productores que el Estado debe garantizar para la agricultura familiar maquinarias agrícolas implementos pequeños equipos que a través de los gobiernos regionales puedan ser vigilados y puedan ser que a través de la asociatividad garantizar que la maquinaria sea bien utilizada debe haber una política del Estado que haiga la tecnificación con un enfoque integral no podemos hacer solamente el negocio que venga de las grandes empresas para garantizar grandes maquinarias sin tener que ver también el impacto del cambio ambiental y también debe tener coherencia con la geografía que tienen nuestros países nuestros países no es hemogéneo es no es hemogéneo siempre somos diversos somos heterogéneos la implementación de la maquinaria agrícola en centros de producción deben estar instaladas en las cooperativas en las centrales en las diversas modalidades de asociatividad que deben tener los productores y debe ser la mecanización oportuna y supervisada que esto abarata por lo menos el 20 o 30% en siembra y aumenta la eficiencia y también no hay que olvidarnos que no sólo es mecanización es investigación agrícola que quiera o no suma nuestra expectativa es que nuestros pequeños productores deben ser incluidos en los programas de irrigación de los grandes proyectos de irrigación ellos siempre han sido porque la política agraria de nuestro país no lo toma el ente rector que es el ministerio de agricultura siempre está enfocado por el ministerio de economía es aquel que da la política realmente del estado y eso también debe cambiar la creación de mecanismos tanto financieros mecanismos de mecanización de investigación innovación tecnológica del agro local regional debe ser a través de la vía de fideicomisos por nuestra descentralización hay recursos que se destinan para las inversiones en acceso a la tierra en infraestructura agroindustrial agroforestería y otros hay que impulsar un amplio debate de los ámbitos locales así como tuvieron los agroexportadores oportunidad para usufructuar de toda la inversión que tiene nuestro país en los grandes proyectos de irrigación ojalá que el MEF a través del ministerio de agricultura inyecten los más de 6 mil millones de dólares para desarrollar la pequeña agricultura y lograr así el objetivo que tiene este gobierno de revolucionar el campo el desafío es impulsar la institucionalidad agraria por líneas de producción y crianza con capacidad de negociación y gestión de servicios para nosotros vemos necesario que tenemos que tener una política de parafiscalidad para garantizar también que exista la extensión agraria la gestión institucional de servicios varios para que sea bien aprovechada por los productores promover y fortalecer la asociatividad empresarial con enfoque de sostenibilidad no que sea como proyectos que terminan realmente siendo en desuso para los productores y lo más importante que ya lo mencionaron los oradores también es que hay un envejecimiento en nuestro campo 50 hace 55 años es el promedio realmente de un agricultor o una agricultora y por eso que necesitamos la presencia de jóvenes y mujeres y para ello tenemos que hacer la formación de liderazgos y lo más importante que es también el pedido de las multilaterales y es la necesidad de empoderar a las mujeres empoderar a las mujeres con emprendimientos rurales porque ellas son parte de la solución y somos parte también de la construcción del país la creación de unidades especializadas para el desarrollo económico de las comunidades campesinas podemos garantizar cooperativas comunales que ellas sean realmente aprovechen toda la diversidad que tiene tremenda organización que las comunidades campesinas hay agroforestería y renovación forestal en fin y también ahora que nuestro país ya tiene una ley de seguridad de la de promoción y desarrollo de la agricultura familiar queremos que en los próximos años se logre tener un fondo un fondo específico de promoción a la agricultura familiar que no solamente sea como promoción sino que sea una realidad para que hombres y mujeres del campo sigan sosteniendo la seguridad alimentaria y defendiendo realmente esos objetivos que tienen los ODS que dice hambre cero pero solamente será hambre cero si le damos prestación a la pequeña agricultura que sostiene y alimenta a miles de miles de estómagos y que también se genere también condiciones para la agroexportación porque es útil para que nuestro nuestro fisco también siga avanzando muchísimas gracias a todos por la atención prestada muchísimas gracias María Urcilla y ahora quedamos abiertos para algún par de preguntas si alguien tiene alguna pregunta Miguel muy concretas muy rápidas porque me quedó la duda en la presentación de Alejandro y tal vez en las estadísticas que presentaste decía cuántos productores tenían tractor entonces inmediatamente me entró la duda que tal vez la gente que hace estadística tiene la mentalidad que hay que ser dueño del tractor te pregunto si eres dueño del tractor o no y la pregunta relevante es si tienes acceso al servicio y eso es un tema que lo había mencionado y para Donald para Donald Millán si entendí bien los contratos son contratos de mediano o largo plazo los contratos que se establecen ¿cómo ves la posibilidad de acortar los plazos de los contratos? porque son contratos de leasing creo que vi de tres años o cuatro años ¿existe la posibilidad o qué se necesitaría para dar más flexibilidad de tener contratos de plazo más corto? Joaquín vos tenías otra pregunta en este momento ¿alguien más tiene alguna pregunta? muy bien sí Blanfranco por favor sí era tal vez para ampliar el tema del alquiler de los tractores o leasing en Costa Rica la experiencia se lleva a cabo pero son los mismos dealers los que tienen un departamento de alquiler de los tractores yo por lo menos en lo personal no conozco a una compañía que haya adquirido los tractores y se dedique al alquiler y eso es importante porque efectivamente es una extensión de los mismos dealers eso punto número uno y punto número dos recuerde que el alquiler de los tractores se da muchas veces por la estacionalidad de la producción cuando se habla de melón y cuando se habla de caña de azúcar las compañías meloneras y cañeras prefieren alquilar el tractor para no tener una organización de mantenimiento durante todo el año por lo tanto prefieren tener un costo variable durante cuatro o cinco meses que tener un costo fijo durante todo el año entonces eso vale la pena considerarlo porque efectivamente eso es lo que sucede en este momento del año tenemos un gran pedido de tractores en alquiler porque todo el mundo busca cómo preparar terrenos y darle mantenimiento y después durante una época del año que normalmente va desde abril mayo hasta noviembre no hay realmente pedido entonces hay un stock de inventario ahí que permanece parado mucho tiempo muchas gracias antes de pasarles la palabra a los panelistas quería aclarar que también a la tarde vamos a tener justamente una sesión en la cual vamos a enfatizar el rol de los proveedores de servicios donde muchas de estas preguntas van a ser contestadas y también vamos a tener un par de videos de experiencias que se han dado en otros continentes y estas experiencias son un poco diferentes una es justamente de alquilar de maquinaria en la India y otro es del suministro de pequeños tractores en África que también dan para alquilarlo a otros de los agricultores de la zona así que vamos a seguir conversando del tema pero ahora sí por favor Alejandro y después Donald si pueden contestar bueno la la pregunta es bien valiosa realmente yo me referí a la estadística de un censo a la estadística de un censo que identificaba como tú bien dices la tenencia de la maquinaria pero me permite con tu pregunta profundizar en un tema una cosa es la tenencia y otra el acceso totalmente de acuerdo el acceso hoy como está el país no se da por algunos de los elementos que yo resaltaba uno tengo que ser gráfico en describirlo el prestador de servicios de maquinaria en Colombia por el esquema político tiene grandes problemas o su cliente le compra la maquinaria y tiene cómo garantizarla y cómo garantizar el pago para poderla hacer viable y incorporar vehículos digamos de maquinaria de alto valor etcétera etcétera o realmente la empresa de servicios sale a un costo de mercado muy alto ¿por qué? porque tiene que asumir garantías darle inversión los down payments obviamente se vuelven más altos etcétera otro tema esquema es el esquema de leasing pero vuelve y juega el tema de la política pública y las garantías porque el leasing se vuelve un esquema maravilloso para generar muy viejas ideas en Colombia el tema de lo que hoy llamamos tercerización o servicios de maquinaria se llamó hace muchos años bancos de maquinaria que bien lo hacían o las asociaciones o bien lo hacían empresarios privados entonces digamos que hoy ese es un cuello de botella y me meto en un caso por ejemplo en Colombia no hay ese problema en caña de azúcar porque Colombia tiene zafra todo el año entonces todo el año está renovando cultivos digamos que es la diferencia con otros países que sí tienen una estacionalidad marcada en la producción de caña de azúcar entonces allá sectores como el cañicultor sí pueden manejar stocks de maquinaria constantes en productos como el arroz se ha demostrado en Colombia que así la maquinaria dure para algún tiempo ¿sí? como son casos de extensiones manejables y de rotación el tema de incorporación de maquinaria tiene mucho sentido así tengas un periodo de tiempo muerto simplemente para aclarar eso desde la perspectiva de Colombia bien en mi opinión respecto a la pregunta de acortar los contratos afortunadamente como los contratos arrancaron con periodos definidos como lo dije 10 mil horas o 5 años y eso fue hace alrededor de 6 años digamos para el séptimo año ha crecido la disponibilidad de esa maquinaria entonces en estos momentos en el caso de Guatemala ya hay la opción de que un productor independiente en este caso de caña de azúcar necesite por ejemplo cosechar 500 hectáreas de caña entonces como la estructura ya está de la flota de maquinaria del que provee servicio entonces se le calcula una tarifa por tonelada y se le hace el servicio entonces no hay necesidad de tener un contrato el contrato es por la tierra en este caso esas 500 hectáreas o pueden hablar de 5 mil toneladas de caña o 10 mil toneladas normalmente el proveedor de servicio cobra por unidad de producción en el caso de la caña para los demás cultivos que creo que el enfoque hay que irlo buscando melón en el caso de Guatemala que se empieza a desarrollar en Costa Rica que ya la piña está muy desarrollada es buscar la forma de atender con una flota de maquinaria a varios productores evidentemente alguien tiene que respaldar esa flota de maquinaria como lo decía el amigo de Costa Rica los dealers lo están haciendo por fomentar el mercado mucho en el caso de Centroamérica John Deere apoya realmente bastante esa parte entonces tenemos ya la flota de maquinaria entonces ya hay opción de que un productor independiente llegue a pedir ese servicio está disponible como esto antes antes de estos seis años no estaba desarrollado entonces no había ninguna opción de poder tenerlo pero si hay una ahora ya existe la opción bueno muchísimas gracias y ahora yo quería hacer un pequeño resumen y más que nada me quería tomar la libertad de alguna manera ligar las cuatro presentaciones de las que hemos estado escuchando esta mañana y creo que lo que hemos encontrado es que en común surgió el tema de la necesidad de incrementar la productividad para poder mejorar los ingresos de los productores y todo esto dentro de una agricultura sustentable la otra característica es que hay casos de innovación en maquinaria para casos concretos como mencionaron de la piña el frijol la caña y después hay historias de proveedores de servicios tanto es como el caso de los bancos de maquinaria que acaba de mencionar Alejandro están los casos de contratos está también el leasing que mencionó Donald con la característica de que el leasing que mencionó Donald no se provee al que maneja la maquinaria y tampoco está cubierta la parte de daños o cosas catastróficas que eso puede ser también una limitante en el futuro para poder realmente acceder a esta mecanización también se podría tratar de estudiar entonces el caso de los seguros que van a la par digamos de la parte del leasing y también dentro del leasing como mencionó también Alejandro lo de la garantía que eso también lo voy a decir después la última característica que todos hablaron en común fue el poco acceso a la financiación ahora ¿cuáles fueron las diferencias que mencionaron un poco? fue obviamente la diferencia en producciones de distintos climas los extensivos los intensivos los de clima templado los de clima tropical y también el tamaño del productor del que estamos hablando un pequeño productor en Centroamérica no es el mismo pequeño productor que hay en Argentina por ejemplo y como también esas diferencias entre países van a afectar mucho la manera en que vemos el tema de mecanización y después para el caso de Honduras mencionaron que hay problemas de acceso a los insumos de buena calidad y de repuestos esto no se mencionó en las otras presentaciones pero me parece que es algo realmente que es común para los cuatro países son las cuatro historias de las que se habló ahora cuál es un punto muy importante es que si no hay rentabilidad no hay inversión y esto va me parece relacionado con el comentario que escuchamos hoy a la mañana de Scott en el cual decía que la mecanización va mano a mano con los mercados si no tenemos uno no tenemos el otro ahora se mencionaron varias cosas de soluciones o cómo vemos el futuro etcétera algunas de las cosas que me parecieron más importantes fueron que hay que promover la agricultura bajo contrato realmente promover la red de servicios que se estuvo conversando la otra es la mejora de infraestructura y esto no es solo las comunes que hemos siempre hablado que es la vía la de riego la de acopio sino también telecomunicaciones el acceso a internet otra fue ampliar la cobertura de los servicios a los pequeños productores para que accedan a la tecnología se mencionó el estado como el actor que tendría que tomar ese rol mi pregunta acá también es bueno tal vez los proveedores de servicios pueden ayudar a cubrir ese agujero que tenemos hoy en día otro punto entonces también es aumentar los fondos de crédito pero estas nuevas líneas de crédito que no queden limitadas nada más que a los productores o sea al dueño de la tierra sino también a los proveedores de los servicios esto es lo que también mencionaba Alejandro tenemos que también abrirle la cartera a los proveedores de servicios ya sea como el uso de garantías de la maquinaria antigua o algunas otras maneras de lograr esto la otra es tratar de involucrar entidades financieras en Argentina existió el caso de los pools de siembra que para bien o para mal una de las cosas que lograron fue traer capital de fuera del sector agropecuario para poder invertir en el sector agropecuario eso abrió un montón de dinero que podía entrar al sector y por último pero no poco importante es que no nos tenemos que olvidar de la extensión hablamos mucho de innovación hablamos mucho de maquinaria fabulosa pero si no llegamos a poder comunicarle eso al productor no llegamos a ningún lado muchísimas gracias el almuerzo debe estar pronto Joaquín vas a decir unas palabras un aplauso un aplauso al panel les agradecemos al panel y antes de ir a almorzar que es la siguiente sesión va a ser sobre seguridad alimentaria está el alimento disponible y accesible si resaltar tal vez algunos además del excelente resumen que está haciendo ahorita Valeria y que nos conecta con los retos de la tarde se mencionó además de esta idea que está hablando que mencionó Alejandro y Valeria agricultura debe ser rentable para que haya inversión y haya mecanización lo que está implicando es que hay una problemática más allá de la mecanización por supuesto entonces no es solamente soluciones de mecanización y tiene que resolverse una cantidad de cosas me encantó la idea esta del rol del sector público pero en alianza con el sector privado de lo contrario no va a tener éxito y donde ya se mencionó por ejemplo este incentivo a la capitalización rural que es un instrumento porque hay que pensar en América Latina más en política con instrumentos concretos de ayuda al productor y un tema que se mencionó y que habría que cuestionarse si la mecanización va a proveer de una solución o va a más bien a acentuar más el problema y se mencionó varias veces degradación del suelo degradación del suelo entonces cómo se va a resolver ese tema y bueno creo que tenemos un gran reto en la tarde en el tema de la sesión de política pública y después vamos a hablar sobre los servicios sobre los servicios de mecanización así que pasamos al almuerzo y regresamos a la una y media y muchas gracias por el excelente panel aplausos aplausos aplausos